¡Aplausos! 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 Corto el cordón que me ata a Buenos Aires Poco es lo que queda para mí Me repetirás mil veces tu lamento pero hoy te tengo que nací Si sueños no hay no quiero seguir la vida no sirve de nada si sueños no hay no quiero seguir tu mundo no es para mí tiraste el oro en que todo nací a reír días de oro en que fui feliz me 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 me